Confirmó el Secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Javier Moró, que se prorrogó la posibilidad para el retiro voluntario, pero que ya hay números respecto de esta primera etapa. Esa etapa ha sido prorrogada el día viernes por 180 días, el retiro para todos los estatales, para toda la Administración Pública. En la primera etapa, terminados, concluidos, hay más de mil trámites, pero todavía en el trámite administrativo hay una importante cantidad, cerca de 600, que hay que ver si reúnen o no los requisitos para determinar el sí o el no al retiro. También hay muchos recursos cuando se les ha denegado porque cumplieron una función esencial. Todo eso está en trámite. Y lo otro que sería importante es que la gente conozca que la gente, hay mucha gente que ha esperado los últimos días de antes del vencimiento del retiro para recién iniciar el trámite del retiro. O sea, la última semana, la semana pasada y esta semana, se han iniciado los últimos trámites. Y la mayoría, más del 50%, hemos terminado con que son profesionales y le da mayor del 50% entre 40 y 50 años. Es la mayor cantidad de gente que toma el retiro. ¿La prórroga está cuando se quiera entonces? La prórroga es por seis meses, a partir del 22 de noviembre de este año. La prórroga es por seis meses, a partir del 22 de noviembre de este año.